Desde tempranas horas de la madrugada los habitantes del barrio San Martín se mantienen despiertos y con temor porque el aguacero que cayó en las últimas horas ha generado derrumbes e inundaciones en el sector. Desde las 11 y la noche no hemos podido pegar ojo porque a raíz de eso hemos estado sacando agua, lodo y aquí los vecinos, aquí mejor dicho con la ayuda de nadie porque realmente nadie vino. El asesor del área metropolitana Germán Cobos visitó el barrio y se mostró preocupado por la temporada de lluvias que se avecina. Obedece a un problema generado por la llegada de las aguas lluvias más material de excavación de un proceso de urbanización que existe en el costado oriental de este sector. Los habitantes denuncian que todo esto se presenta por las construcciones que se hacen en la parte superior en el sector del cacique. Esto se vive presentando debido a la construcción que se está haciendo aquí arriba. Como ustedes lo pueden ver ya le tomaron fotos, ya miraron, eso está agreteado y de verdad queremos que hagan presencia los gentes de controles y a ustedes que son los medios de comunicación para que nos puedan colaborar. Asimismo los habitantes denuncian que las máquinas generan ruidos fuertes no solo en el día sino durante la noche y que ya están aburridos con la situación. Por eso es un problema.